bueno si estamos saliendo del suampo vamos a llegar a la playa las playas del atlántico estamos contentos que un chivo en la mano este es el panorama aquí en el lado atlántico la laguna yala ya llegamos a la playa voy a bañar así ahí está, mira la isla donde va la gente a bañarse podemos cruzar también el agua si, si queremos papá, yo no he visto un perro en el agua mira, ese perro en el agua yo no he visto un perro en el agua voy a poner mi tolda vamos a...